Buenos días a todos y cada uno de los hermanos en esta mañana gloriosa. Gracias al Señor porque nuevamente nos encontramos para seguir glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús en una mañana cargada de bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Buenos días a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo a la distancia. En el nombre precioso de Cristo el Señor. Bueno, vamos a iniciar con la reflexión, con la meditación de la palabra eficaz, con la palabra viva, con la palabra que fortalece nuestra vida espiritual. Para ello, quiero invitarle para que vaya buscando, para que vaya abriendo las páginas de la Sagrada Escritura. Esta vez lo vamos a hacer en el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según Mateo. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre precioso y maravilloso de Cristo el Señor. Mateo capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Vaya buscando las Escrituras para la gloria y la honra de nuestro Señor. Sabemos que la palabra del Señor es viva y ella consuela nuestra alma. Leemos el verso número 31 de Mateo capítulo 6 en el nombre de Cristo Jesús. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bueno, damos gracias al Señor porque hemos leído la palabra de nuestro Dios. Como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que el Señor me lo pueda permitir. Que la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra alma. ¿Por qué el alimento espiritual? Porque cada uno de nosotros sabemos que dentro de nosotros hay un ser espiritual. Y ese ser espiritual es nuestra alma. Y nuestra alma se necesita o necesita nuestra alma el ser alimentada espiritualmente. ¿Y cómo se alimenta? Con la palabra de nuestro Dios. Si nuestra alma no se alimenta de la palabra de nuestro Dios, entonces llevaríamos una vida raquítica y no se podría seguir hacia adelante. Amén. Si nuestra palabra es el alimento todo, que la palabra es el alimento único y sólido para nuestra alma. Gloria a su nombre. Los siguientes minutos estaremos meditando en la Palabra de nuestro Dios, estaremos meditando sobre este tema, el afán. El afán se titula el mensaje de la Palabra de nuestro Dios. Y qué glorioso es darnos cuenta y leer la Palabra de nuestro Dios, porque ella viene a alimentar nuestra alma, y no sólo alimentarla, sino que hacer que nuestra alma crezca en fe. Amén. Crezca en fe, porque nosotros leemos y nos damos cuenta de lo que Dios le dice a usted. Amén. Y lo que Dios me dice a mí, como humanos que somos, estamos en un mundo, estamos viviendo en esta tierra donde es imposible decir que no nos preocupamos. Al hablar del afán, es sinónimo de hablar de preocupaciones. Es difícil decir que nosotros no nos preocupemos, que no nos hemos preocupado. Pero, lo que sí es cierto, es que si nos hemos preocupado, y si estamos preocupados, debe de ser un afán, debe de ser una preocupación controlada. Amén. Gloria a Dios. Y ese control se logra cuando nosotros, como hijos de Dios. Amén. Usted que me está escuchando, usted que está observando detrás de esta pantalla, usted que se va a encontrar con esta predicación, y si le ha entregado, y si le ha entregado la vida a Cristo, y le ha reconocido como su Dios, y suficiente Salvador personal, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Entonces, como hijos de Dios, el Señor a nosotros nos habla, y nos consuela, y nos da ese ánimo a seguir adelante. Entonces, es allí cuando se tiene el afán o la preocupación controlada. Por eso, dice el Señor, amén, acá, en la palabra de nuestro Dios, en Mateo capítulo 6, verso 31, No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? Vea esto. Tres cosas el Señor a nosotros nos habla aquí. Él dice, no os afanéis. Directamente Él está diciéndonos que no nos afanéis, que no nos preocupemos de una manera descontrolada, que no nos afanemos de una forma desmedidamente. Cuando la persona se afana de una forma desmedidamente, ya casi no duerme pensando que es lo que va a hacer. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Él quiere que nosotros, en medio de nuestro afán, en medio de las preocupaciones, que todo eso tenga un control, y que en medio de todo, para tener ese control, es importante, gloria a Dios, el confiar en Dios. Él lo que quiere, es que nosotros, como sus hijos, como su iglesia, aprendamos a confiar en Él. Gloria a su nombre. Y cuando nosotros confiamos en Él, el afán, las preocupaciones, entran en una etapa que se llama control. Sí hay afán, sí hay preocupación, pero se dice, gloria a Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo, porque Él conoce nuestra necesidad. Entonces, allí le estamos dando nosotros el lugar a Dios, y estamos confiando en Él. Y cuando hacemos esto, el nombre de Él es glorificado. Dan gloria a su nombre. Entonces, el Señor está diciendo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? Vea qué tremendo, ¿qué comeremos? Hay muchas personas, muchos hijos de Él, que están afanados, turbados, como le dijo el Señor Jesús a Marta. El afán lleva a la turbación. Amén. Es allí donde la persona ya no haya que hacer. Marta no sólo estaba afanada, sino que estaba, ¿qué? Turbada. Muy diferente a su hermana María. Su hermana María tenía preocupación, pero la búsqueda del Señor, el amor hacia Dios, la confianza hacia Dios, hizo que María se sentara a los pies de Cristo Jesús, para escuchar su santa y bendita palabra. Amén. María, quizás decía ahí adentro de su corazón, Dios proveerá, Dios dará la comida para que comamos acá con el Maestro, pero mientras que llega este momento, aprovecho la oportunidad de alimentar mi alma. Ya más tardecito, de cualquier manera, de cualquier forma, mi cuerpo será alimentado. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria al Rey en esta mañana gloriosa? María lo que buscó es no alimentar su cuerpo físico. Ella lo que buscó y aprovechó la oportunidad física del Maestro ahí en casa de ella, es al escuchar su santa y bendita palabra. Dan gloria a Dios. y Marta no hizo eso. Marta entró en un afán y ese afán la llevó a la turbación. Por eso que el Señor le dijo Marta, Marta, afanada y turbada que el Señor no le diga así a usted en esta mañana o cualquier día. que no le hable por su nombre propio y le diga que usted está afanado y está turbado. Gloria a Dios. Que el Señor le diga amén en vez de decir eso. Que el Señor nos diga bienaventurado el hombre quien confía en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Que usted ahí adentro de su corazón y yo también tengamos la plena seguridad que Él tiene el control de todos nuestros problemas y que Él proveerá. Amén. Amén. Él proveerá. Y al nosotros confiar que Él proveerá nosotros estamos hermanos confiados que nuestro proveedor que es Cristo Jesús nuestro Dios no nos ha fallado y Él sigue siendo fiel. Dan gloria a su nombre. Él sigue siendo fiel. Entonces el Señor dice que no nos afanemos pues diciendo que comeremos. Y luego sigue añadiendo después del comeremos Él dice o que beberemos dos cosas o que beberemos tercero o que vestiremos eso es lo que no quiere el Señor que la persona esté afanada por lo material de cualquier manera vamos a vestir alguna vez usted no ha tenido para que su cuerpo tenga obtengamos la ropa que el Señor nos ha dado todos los días ahí está la bendición de Dios entonces lo que Dios quiere es que nosotros no digamos que vamos a vestir y por esa razón el hombre entra en el afán o la mujer también allí es donde nuestro Dios no quiere el hombre entra en esa preocupación desmedidamente y por qué notemos bien por qué el hombre se afana se preocupa de una manera desmedida por lo eterno no por lo espiritual no por lo material por lo que es un rato nada más por lo que es un tiempo nada más porque sabemos que en esta tierra todo se acaba todo se envejece todo se arruina donde la escritura dice que Jesús claramente dijo que la folía y el orín corrompen pero el que hace tesoros en el reino de los cielos es el que está siempre al pie del Señor amando su palabra inspirándose a cada día que lo material no lo tenga absorbido que lo tenga en otras palabras encadenado sino que que el Señor el que sea que nosotros a cada día estemos a los pies de Cristo que lo material que lo que lo que se arruina que lo que se envejece que no nos tenga esclavizados al contrario que nosotros digamos gloria a Dios yo tengo a un Dios grande amén gloria al Señor que Él sabe lo que hace y Él hasta aquí me ha dado y Él me va a seguir dando para la gloria y la honra de su nombre estoy contento con esta comida que estoy comiendo estoy contento con esta bebida que estoy tomando estoy feliz y agradecido por esta ropa que el Señor me ha dado y con eso le doy gloria a su nombre amén y no permito que el afán descontrolada que que lo que es las preocupaciones descontroladas vengan a esclavizar mi vida espiritual y que yo ya no tenga la libertad de glorificar al Señor yo voy a seguir adelante confiando que el Señor es mi Rey es mi Señor y es el proveedor de todo lo que yo necesite amén gloria al Señor por eso lo decía notemos bien porque el hombre se afana desmedidamente por lo eterno no por lo material por lo que es un ratito cuántas veces ha escuchado usted que alguien le ha dicho cuando usted ha preguntado por alguien y el hermano fulano de tal no es que fue al trabajo o gloria a Dios y cuántas veces ha escuchado usted y el hermano pues fíjense que no se fue a trabajar porque está en el ayuno está en la oración está en el servicio no eso no lo escuchamos entonces por eso que el Señor está diciendo que nosotros no entremos en ese afán descontrolado amén gloria al Señor por eso que en el verso 33 en el verso 32 nuestro Señor Jesús ya está pues queriendo que nosotros seamos diferentes por eso él dice porque los gentiles buscan todas estas cosas o sea que los que no conocen de Dios el Señor Jesús dijo pero los gentiles buscan todas estas cosas ellos están en otras palabras el Señor Jesús dijo afanados yo no sé si usted se ha dado cuenta pero hay muchas personas que a raíz de un trabajo de algún negocio que han de tener no descansan todos los días el negocio está abierto los 365 días del año y su vida espiritual si son creyentes entonces está en otras palabras muerta la vida espiritual y el Señor no quiere así el Señor quiere que la vida espiritual del creyente esté como dice la escritura no como dice x flano de tal como dice la escritura el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí que dentro de nuestro corazón esté en qué corriendo ríos de agua viva está corriendo en usted esos ríos de agua viva aún en este momento le pregunto una vez más si a usted que está detrás de esta pantalla amén gloria a Dios están esos ríos de agua viva corriendo dentro de usted aún gloria a Dios por ello si están corriendo dele gloria al Señor diga un amén con todo su corazón pero si en vez de estar corriendo esos ríos de agua viva están corriendo afanes preocupaciones turbaciones está tremendo está tremendo puede entrar lo que dice el Señor en su palabra que dice el Señor de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma amén dan gloria a Dios alguien podría obtener el propósito puede prosperar puede llegar a tener mucho pero todo se queda todo se acaba todo se marchita sólo el Señor hace al hombre feliz sólo el Señor es eterno dan gloria a su nombre amén gloria a Dios entonces el Señor dijo acá porque los gentiles buscan estas cosas y por qué buscan ellos estas cosas porque ellos no saben que Dios es el que les puede proveer ellos ignoran lo que usted conoce lo que nosotros conocemos nosotros sabemos que tenemos un Dios grande verdad que sí usted sabe que tiene un Dios grande amén gloria a Dios y si sabemos que él es un Dios grande él tiene la capacidad del poder y la potestad de darnos lo que nosotros necesitemos y no porque yo se lo estoy diciendo eso es lo que dice el Señor en su eterna y bendita palabra por eso él dice porque los gentiles buscan estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas aleluya alabado sea el nombre precioso de Cristo el Señor que es lo que dice el Señor Jesús el mismo nuestro Dios él está diciendo pero vuestro Padre sabe aleluya que tenéis necesidad de estas cosas cuáles cosas lo que él dijo no os afanéis pues diciendo que comeremos que vamos a comer para todo el mes de noviembre que ya hoy estamos iniciando del 2022 que vamos a comer que van a comer mis hijos le pregunto comimos el mes de octubre que ya finalizó comimos gloria a Dios como no vamos a comer si él es un Dios que sabe que tenemos necesidad comimos y está contento gloria a Dios comimos en otras palabras no nos hizo falta nada el señor proveyó bebimos todo el mes de octubre tuvimos ropa para usar el mes de octubre no caminamos desnudos él él nos dio entonces por eso el señor dice acá porque vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas él sabe que usted que me está escuchando sabe que tiene necesidad de de estas cosas y yo le creo a la palabra de Dios hay que creer a la palabra de Dios por eso cuando dice aquí pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas nosotros yo tengo un Dios que sabe de mis necesidades y si él sabe de mis necesidades él me las dará aleluya ¿por qué me las dará? porque me la ha dado amén usted también lo cree es importante creerlo amén es importante creerlo y cuando usted crea en ese Dios que todo lo sabe y todo lo puede ahí es donde el afán desmedido y las preocupaciones que llevan a la turbación pierden fuerza y es descontrolado todo aquello porque usted dice yo tengo un Dios que todo el mes de octubre o todos los meses de este año no me ha dejado porque su palabra dice así es que usted tiene que decirlo creerlo porque su palabra dice que él dijo ¿quién lo dijo? el hermano X fulano de tal no él lo dijo no te dejaré ni te desampararé y usted cree que esa promesa sigue vigente ¿cuántos creen que esa promesa sigue vigente? dígame un amén yo le digo amén yo si la creo que esa promesa sigue vigente y usted lo cree también gloria a Dios lo cree cuando el señor dijo porque él dijo no te dejaré en otras palabras el señor dice a ver Silvia no te dejaré a ver Juan querido hijo no te dejaré a cada uno por nombre propio el señor dijo que no nos iba a dejar y cuando nosotros creemos a esta palabra marcamos la gran diferencia con lo que dice la escritura porque los gentiles buscan estas cosas y nosotros que buscamos que es lo que nos hace a nosotros levantarnos o que usted se levante de madrugado que es lo que a usted le hace buscar más de Dios leer más la escritura congregarse en el santuario que es lo que le hace hacer esto para hacerse más rico materialmente no para llenar su alma para buscar lo eterno y que ya en la bendición del señor venga todo lo que necesitemos gloria a Dios aleluya porque Dios lo puede hacer pero no estamos utilizando el evangelio para hacernos ricos estamos utilizando el evangelio para hacer que las almas sean salvas para hacer que el pueblo de Dios sea alimentado con la palabra de nuestro Dios y si ya detrás de todo aquello viene la bendición fuerte materialmente pues gloria a Dios diga gloria a Dios a mí no me va a preocupar que usted me diga hermano viera que a mí todo el mes de octubre no me hizo falta nada tuve bendición material hermano comí bien vestí bien fui a la mejor tienda a comprar un vestido una prenda un calzado un artículo gloria a Dios tiene derecho amén vaya siga yendo el mes de noviembre disfruta la bendición que Dios le da pero le pregunto pero no ha dejado de buscar del Señor no lo ha obtenido buscando de una forma desmedidamente afán en lleno de afán esas cosas no pues gloria a Dios ha dormido tranquilo hermano ni me alcanza las noches diga usted no ha vivido preocupado que voy a comer ahora todo el mes de noviembre que van a comer mis hijitos no el Señor así como nos ha dado le seguirá dando el mes de noviembre y no poquito en abundancia porque Él es el que sabe todas las cosas le dan gloria a su nombre amén creen esto amén gloria a Dios entonces eso es lo que quiere el Señor que nosotros no nos preocupemos en una medida más gloria a Dios que nosotros confiamos que Él sigue proveyendo por eso dice la Escritura porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas Él sabe y si sabe Él provee también en el verso 33 dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán que añadidas y todas estas cosas serán añadidas mas buscad primeramente el reino de Dios en otras palabras lo que el Señor dice acá que su pueblo que su iglesia ponga a nuestro Dios como el rey de su vida que Dios sigue siendo el reino de nuestras vidas por eso dice mas buscar el reino de Dios pero no solo buscarlo también y vivir como uno quiera no el Señor dice y su justicia quiere decir que que al buscar el reino de Dios allí hay condiciones allí hay reglas a tomar muy en cuenta y no solo a tomarlas muy en cuenta a respetarlas en otras palabras a cumplirlas por eso dice la escritura buscan más buscan el reino de Dios y su justicia cuando nosotros hacemos esto dice el Señor inmediatamente y todas y todas estas cosas os serán añadidas gloria a Dios y todas estas cosas que dice la escritura os serán añadidas no falla no puede fallar el Señor y todas estas cosas serán añadidas cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia habrá paz en su corazón habrá tranquilidad en su corazón estarán siempre esos ríos de agua viva fluyendo o corriendo dentro de usted en otras palabras esos ríos es paz es gozo es confianza y es todo lo positivo que la gente se admirará porque él teniendo una gran familia no se preocupa vive feliz vive en paz vive con gozo es que dentro de nosotros está corriendo esos ríos de agua viva y por qué no 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 está afanado o afanada es que el Señor es el que todo lo tiene en cuenta gloria a Dios siempre usted va a sentir como el gozo como esos ríos de agua viva van a correr dentro de su ser y se va a cumplir no le digo será que puede ser posible no y se va cumplir lo que dice la escritura la palabra de Dios y todas estas cosas serán añadidas y todas estas cosas o serán añadidas llegará porque llegará gloria a Dios es que tenemos un Dios el que todo lo puede usted no no se imagina lo que Dios le puede dar este día primero ya está amaneciendo primero sus misericordias son nuevas a cada mañana usted con libertad puede hablar con Dios y decir bueno gracias Señor he dormido toda esta noche no necesité Señor un medicamento para dormir no he dormido Señor he descansado gracias eso es una gran bendición y cuando usted menos lo espera ahí está la bendición pero ¿por qué? porque usted sabe que Dios le provee ¿qué es lo que le hizo al padre de la fe llevar a su hijo Isaac a que le sacrificio? humanamente él iba triste pero allá adentro de su ser reinado habitado aquella confianza en que Dios iba a glorificarse y como lo demostró él previo a que el Señor se glorificara se glorificó el Señor en este momento en este momento sí se glorificó imagínese usted iban de camino su hijo Isaac le pregunta y le dice padre ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac no sabía que él el Señor le había pedido para que lo sacrificara Abraham su padre e Isaac le pregunta ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿y qué contestó Abraham? el Señor se proveerá de cordero hijito gloria a Dios no estaba él ahí afanado y turbado no y era algo muy difícil que él tenía que realizar y cuando él llega al lugar arregla el sacrificio coloca a Isaac su hijo su único hijo y ya para que él lo sacrificara él ya con el cuchillo en la mano el Señor le dijo Abraham Abraham y él respondió y cuando él se da cuenta dentro de la zarza un cordero trabado en la zarza ¿quién más puede hacer eso más que solamente nuestro gran Dios alabado sea su nombre? nos usamos en esta mañana mis hermanos el Dios de Abraham es el Dios de nosotros gloria a Dios se goza usted por tener ese Dios grande y poderoso el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac es el Dios nuestro solo resta y basta seguir confiando en sus promesas si alguien no puede fallar mi hermano si alguien no ha fallado si alguien no fallará si alguien ha sido fiel y seguirá siendo fiel es nuestro Dios los hombres fallamos hay promesas humanas que no se cumplen pero la promesa divina de Dios esa sigue siendo real y verdadera solo resta que nosotros confiemos en eso que nos agarremos de sus promesas y que digamos mi Dios en quien yo he confiado él no me dejará él siempre estará conmigo y él siempre va a hacer lo que dice su palabra y que lo que dice su palabra su palabra dice y todas estas cosas os serán añadidas gloria a Dios y todas estas cosas os serán añadidas créale a Dios por eso el verso 34 dice así que no os afanéis pues así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal no os afanéis pues por el día de mañana hoy el señor nos va a dar lo que nosotros necesitemos amén lo puede creer diga un amén hoy el señor nos da hay que creerle a él sus promesas son para usted porque muchas veces batallamos porque nos cuesta creerle al señor será posible que él me va a dar será posible que el señor cumple su promesa el señor si cumple somos nosotros los que no creemos y no caminamos en su justicia no buscamos primeramente su reino y cuando no lo buscamos y no hacemos su justicia es por ello que en ocasiones cuesta para sobresalir pero usted no tenga fe solo hay que movernos en la fe que el señor no nos va a dejar créalo por la palabra no porque yo se lo esté diciendo créalo que nuestro dios sigue teniendo autoridad y poder para darnos todas estas cosas pero el afán desmedido las preocupaciones desmedidas solo llevan a la turbación y a la desconfianza en nuestro dios y eso es lo que él no quiere para nosotros él quiere lo mejor para usted para mí pero sigamos confiando afianzados a sus promesas que él no le fallará él no me fallará el tiempo que nosotros vivamos sobre esta tierra él no nos va a dejar en vergüenza porque la escritura dice porque todos los que a él miraron nunca sus rostros fueron avergonzados sigamos viendo a dios en medio de la tormenta en medio de la dificultad viendo por la fe a dios y si nosotros hacemos esto hermano y hermano usted será un hombre bendecido usted será una mujer bendecida donde glorificará al rey con todo su corazón démosle gracias a nuestro dios padre te damos gracias por tu palabra que es viva y que se fijas gracias señor porque tú nos hablas nos aconsejas que no debemos de estar afanados desmedidamente ni preocupados desmedidamente porque lo único que va a pasar es llevarnos a la turbación y quitar nuestra confianza en ti estamos agradecidos señor y creemos que así como nos diste señor amado así como nos proveíste para el mes de octubre que ya finalizó nos vas a seguir dando colmando de bendiciones materiales señor no nos va a hacer falta la comida el vestido la bebida para el mes de noviembre lo creo lo recibo y lo afirmo y así será señor amado porque tu palabra dice porque los gentiles saben y buscan estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas lo creo y las recibo por medio de la fe en ti señor amado y que mis hermanos también que tu pueblo puedan creerlo y recibirlo para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre viva en paz en este día mi hermano viva feliz y agradecido y con gozo y diciendo que la bendición de Dios estará con usted siempre en el nombre de Jesús amén y amén amén y amén Gracias.